¡Suscríbete! En el momento en que se llevaron a nuestros jóvenes, también se llevaron nuestro espíritu, pero nos dejaron la dignidad para seguir luchando por ellos y que los vamos a encontrar. Hoy, la voz del pueblo de México se está manifestando por todos los estados de la República, por los países del mundo, porque pretendieron callarnos y lo único que han logrado es que la flama de la revolución siga creciendo para ya no seguir permitiendo más crímenes por los uniformados. Cada día en Guerrero vemos cómo desaparecen, cómo asesinan a las personas y estos gobiernos corruptos como que si no pasara nada. Queremos denunciar que este 7 de junio en nuestro estado la fuerza del ejército mexicano, los policías federales y estatales impusieron la dictadura que conviene a este sistema. A la normal de Ayotzinapa la acercaron para no dejarla movilizarse, pero aún así, con todo el coraje y la dignidad, logramos no importear las elecciones en el municipio de Tixla, porque no podemos nombrar gobernantes que están coludidos con la delincuencia organizada. Es aquí a la gente que siente el dolor, que tiene dignidad y que saben que tenemos la razón. Que pase el tiempo, que pase, no nos van a derrotar. Si creían que con el tiempo nosotros íbamos a dejar de luchar, hoy podemos decirles que estamos más firmes que nunca. Estamos aquí a 9 meses de la desaparición de los 43 compañeros normalistas y el animal dañero sale a las calles a ver qué está pasando. Por supuesto también de la propia participación del ejército de manera directa, entonces la consigna de la presentación con vida de los 43 significa todo eso y por supuesto que el estado tuvo una participación directa, que fue el estado principalmente. No quedas zanjada con la verdad histórica de Murillo Karam, lo que ha ocurrido con esta verdad histórica es que hay dos formas de entender las cosas. Uno, que puede llegar a la verdad a través de las mentiras como ellos han hecho y entonces lanzas una mentira que conviertes en verdad a través de toda una versión cuerpos que fueron calcinados o que eran riñas entre cárteles de la droga, etcétera, y sin embargo científicamente no ha sido comprobado. Entonces la verdad histórica cada vez va convirtiéndose más en una mentira histórica y lo que ha buscado el gobierno es silenciar y ocultar por completo la consigna de la presentación con vida y darle punto final al caso. Con esta idea, desde hace tres meses, desde el sexto mes, buscaban ya ponerle punto final. Ya en las noticias no se habla sobre el caso Ayotzinapa, los informes de la Comisión Internacional de Derechos Humanos no se dan a conocer, los informes de las distintas comisiones que se han armado tampoco y entonces la táctica del gobierno ha sido clara. ponerle punto final y decir que hay una verdad histórica y es que fueron calcinados. ¿Y qué se antepone ante esa verdad histórica que está mañada, está manipulada? ¿Qué se antepone ante eso? ¿Cómo buscar la verdad histórica desde abajo de los que estamos marchando a nueve meses de la atrocidad ocurrida en Guerrero? Antes que nada, el ejemplo, la resistencia, la valentía de los padres de familia y de quienes los han acompañado durante este tiempo. Las amenazas que ha habido en contra de distintos centros de derechos humanos que los acompañan, de los abogados, de quienes han tenido que incluso ya pedir exilio, tiene que ver con esa cuestión de cómo se construye, de la resistencia y de no soltar el punto que es importante. Los padres se aferran a eso no solo por una cuestión, por supuesto, familiar, de amor, de cariño, de todo lo que significa ese lazo sanguíneo con los suyos, sino también porque es una consigna política necesaria para entender que esto está pasando, que son los 43 y que son muchísima gente más en este país que el gobierno de Peña Nieto se ha encargado en desangrar política económicamente y nos está arrebatando todo y nos arrebata la vida, nos arrebata a los 43 y a nueve meses. Por eso es importante sostener la consigna. ¿Qué otras consignas podrían estar acumulándose en estos nueve meses, más allá de vivos se los llevaron, vivos los queremos? Bueno, yo creo que la consigna de la demanda política que significa la renuncia de Peña Nieto es sumamente importante porque que renuncie Peña es que caiga parte o la parte más visible de la estructura estatal, el que manda en el gobierno, pero también el que ha entregado el petróleo de nuestro país, el que impulsa reformas neoliberales que nos llevan cada vez a un precipicio sin salida, el que impulsa una reforma educativa, el que no sabe tres libros, el que no puede decir tres libros es el mandatario de un país y que cada tanto comete estupideces, de cuatro palabras que dice cinco tienen faltas de ortografía, entonces todo este tipo de cosas, que caiga él y la consigna de los 43 es importante porque en ella está la rabia, la indignación de todo lo que está pasando en nuestro país, de todos los desaparecidos y de todo lo que él ha estado haciendo, el rollo de la corrupción, de las casas, de Videgaray, en fin, los viajes a Londres y la cantidad de cosas, el despido de Aristegui, todo eso tendría que poder conjuntar a todo el pueblo mexicano y a los distintos sectores sociales que se movilizan para poder hacer avanzar la consigna y avanzar en la lucha en general y que Peña Nieto renuncie y que se vaya. ¿Usted queda conforme con la versión de la P.K.R. de que fueron quemados por un grupo criminal? Claro que no, todos sabemos la verdad, todos sabemos por qué nos quieren seguir engañando, este país ya no es de ignorantes, por eso los maestros están luchando también por sus derechos. ¿Hay que estar en todas las luchas? En todas. Después de nueve meses que no aparecen nuestros 43 compañeros normalistas, ¿cuál es la consigna que te hace venir aquí hoy? Que bueno, en primera fue un crimen de Estado, pero también todas las mujeres asesinadas, desaparecidas de este país, diario mueren siete mujeres, son responsabilidad de Estado, no solo son los 43 estudiantes hombres. ¿Y qué peso tiene decir que fue el Estado en esta manifestación? Porque es una responsabilidad grande, tienen que tomar cartas en el asunto. Finalmente de los 43 estudiantes, no se han respetado nada, dicen que fue un arco, pero realmente tampoco se ha aprobado. Que fue el Estado en cuanto a los feminicidios, es su responsabilidad, pelear por nuestra seguridad y no lo hacen. Entonces, bueno, en estos nueve meses, ¿crees que ha cambiado la consigna? No solamente vienes por los 43 compañeros, ¿no? Vienes por los primeros. Desde el principio, desde los primeros meses, las feministas, muchos de los grupos feministas, creímos que esta coyuntura podíamos, decir, de alguna forma usarla como para también hablar de lo que estaba pasando con nosotras, ¿no? Toda esta cárcel de desaparecidas, asesinadas, era como la coyuntura para hacerlo. Ahora en la mañana salió que la fauna nociva le quitó el rostro a nuestro compañero, entonces, ¿tú qué dices frente a las respuestas que nos han dado como verdad histórica? Pues yo no creo, no sé quién sería más pendejo ellos por decirlo o uno por creerlo, ¿no? O sea, hay cosas que ellos mismos se desmienten y no nada más ellos, ¿no? Las demás fuentes y todo eso. Y yo creo que para mentir tendrían que ser más chingones. O sea, simplemente entre ellos mismos se desmienten, entre ellos mismos sus pruebas. Ustedes son contundentes. Y que definitivamente no vamos a descansar hasta encontrarnos. Pretenden hacer creer al pueblo de México, a los padres de familia, que porque ya liberaron una orden de presión en contra de Barca, por el delito cometido ese día 26, nos van a calmar. A ver, si ya tiene tiempo que ha estado en la cárcel, lo que a nosotros nos interesa es saber a dónde tienen a los 443 jóvenes que se llevaron. La Sedena informa a través de un oficio que uno de los alumnos desaparecidos es un soldado inactivo. Es una muestra más de cómo pretenden desestabilizar la unidad de los padres de familia. ¡Qué casualidad que a nueve meses! Pude indemnizarlo, por eso tuvo que aceptar y buscar otras opciones de vida en la normal de Ochinapa. Hoy marchamos las 43 familias junto con el pueblo, porque sabemos que estamos cerca de la verdad, que ya no pueden seguirnos engañando. Y caminamos con la firmeza que nos da la razón, porque de esa manera le demostramos a este gobierno que vamos avanzando y que se tapalea el gobierno de Peña Nieto, porque la verdad histórica hoy se ha convertido en la mentira histórica de nuestro país y que vamos a avanzar día con día hasta llegar a donde los tengan, porque sabemos que están vivos. No podemos permitir que hoy quede en el olvido este crimen, porque si lo permitimos hoy, estamos condenados para volver a vivir lo mismo en tiempos posteriores. Convocamos a todos aquellos que nos escuchan a que se unan a esta marcha, porque es la marcha de la justicia y de la verdad con los padres de familia de Ochinapa. Ni un muerto más, ni un perseguido más, esa es la consigna, pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Organizándonos, uniéndonos y saliendo a las calles en forma organizada, con conocimiento de causa, porque sí sabemos lo que queremos, queremos que haya un cambio, queremos tirar a ese gobierno corrupto. Y eso es un proceso, es un proceso que tiene que ver con la unidad y con la participación y la iniciativa de toda la gente, de hombres y mujeres del pueblo de México. No es Atenco, no es Ochinapa nada más, es la patria que está en peligro. ¿Y qué peso tiene decir que fue el Estado el culpable de este caso? Es el peso que siempre ha tenido, desde luego que lo señalamos directamente, porque es el culpable del efecto que estamos viviendo a la falta de respeto de los derechos más elementales que tiene el ser humano, cualquier ciudadano de nuestra patria. Ese es el efecto que estamos viviendo. La causa es la falta de respeto a nuestro pueblo. ¿Y qué peso tiene la versión histórica que nos da el gobierno federal frente al caso? O sea, nos dice que... Esa es la mentira. Sabemos que el gobierno federal está mintiendo, está ocultando. Es la utilización del engaño, de la amenaza, sobre todo de la represión. Ahorita en estos momentos, a los compañeros de nuestro Chicoautla, lo decimos en este momento, hoy a nueve meses de resistir y de gritarle al sistema que ya no estamos dispuestos a soportar, nuevamente atacan a nuestros compañeros haciendo caso omiso de lo que significa la ley en nuestra patria. No hay justicia en nuestra patria más que la justicia que el pueblo tiene de tomar por sus propias manos. Es su derecho legítimo. Esa es la situación. Que los queremos vivos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Que estamos aquí acompañando a sus padres, que sabemos todo el infierno, de impotencia, de rabia, de dolor que están viviendo, pero que no están solos. Que a nueve meses aquí estamos, que tenemos un compromiso moral y un compromiso también social, porque esta desaparición de los 43 compañeros normalistas no es la única. Hay miles de desaparecidos y esos desaparecidos son del pueblo. Y pedimos al pueblo, pedimos a todos aquellos que aún están indiferentes que despierten, que no se queden pasivos, porque en realidad luchar, luchar por uno es luchar por los demás, o luchar por los demás es luchar por uno mismo. Entonces, son nueve meses de angustia, nueve meses sin descanso por los padres de familia. Claro que físicamente se cansarán, pero moralmente siguen adelante, su espíritu está más vivo que nunca, porque así, así lo sienten, así quieren ver a sus hijos y nosotros así los queremos ver, porque son también nuestros hijos, son nuestros hermanos, son nuestros estudiantes, son aquellos que van para profesores, que iban para profesores. Y por eso es que no podemos perdonar, ni quedarnos quietos, ni creer en este gobierno que no nos representa, que nunca nos han representado. Y que por cierto, hoy salió una nota de que le hicieron, que le operaron con urgencia, el quien decía, ojalá y se muera el infeliz. Pero que no con que se muera el infeliz. Con eso no se soluciona nada. La solución está en nosotros. Porque se podría morir, si acaso viene fuera, se podría morir para no descansar jamás, pero eso no soluciona nada. La solución la tenemos, la solución la tenemos nosotros, la tenemos que dar. Tenemos que seguir exigiendo justicia, porque ellos jamás no las van a dar de voluntad. Entonces, por eso es que aquí estamos, seguimos resistiendo nosotros mismos con este proyecto de aeropuerto, que también les decimos que no lo vamos a permitir. Y que hoy están viviendo también nuestros hermanos de Xochihuahua, la invasión ya de las máquinas. Los entendemos, nos da rabia, nos da impotencia. Quisiéramos estar ahí con ellos, pero sabemos que desde donde estés, estás luchando. Afortunadamente, no somos de los indiferentes. ¿Sí? Y le exigimos al gobierno, y responsabilizamos a Enrique Peña Nieto del gobierno federal, y al gobierno del estado, Herubiel Ávila, de la seguridad de nuestros compañeros, de su integridad física y psicológica de nuestros compañeros. Porque nosotros ya lo vivimos cuando era entonces Peña Nieto, pero nosotros no nos hemos rendido, ni nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir, como no se rinde nadie, de los que saben por qué luchan, de los que saben por qué están aquí, como ustedes, compañeros. Como ustedes, compañeros, no se rinden, y por eso nos mantenemos juntos. Por eso es que no nos arrepentimos de estar aquí, y vamos a seguir adelante, y vamos a seguir buscando a nuestros 43 compañeros, y a todos los miles de desaparecidos. Y también justicia para nuestras compañeras que fueron violadas, los que fueron asesinados, y la tortura que han hecho, no solo en Atenco, que hacen en todas, con todas las organizaciones, con toda la gente que lucha, y creen que haciendo eso nos van a quitar del camino, pues solamente nos quitan cuando nos asesinan, porque cuando estás convencido no das marcha atrás. y aquí estamos, ni un paso atrás, y porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos, ni perdón, ni olvido, la tierra no se vende, ni un paso atrás compañeros. Estamos organizando 43 horas de presencia con los 43 familiares, y la consigna es memoria, verdad y justicia. Creemos que es importante seguir solidarizándonos, no podemos seguir confiados en que se está apostando en que se olvide, pues esas tres consignas, memoria, verdad y justicia, son las que nos marcan toda esta jornada. ¿Y qué peso tiene decir memoria, verdad y justicia para ti? No podemos olvidar lo que sucede porque no puede volver a suceder. La memoria tiene que ver con cómo como sociedad tenemos que recordar lo que pasa para que no se vuelva a repetir. La verdad, no nos quedamos claros ni convencidos con la famosa verdad histórica que nos quisieron imponer. Realmente la realidad la desborda. Es importante que haya verdad en este contexto, que se sepa lo que sucedió y que se haga justicia. Justicia en ese sentido supone reparación, supone no repetición, como enmarcarnos como sociedad en este contexto de que no puede seguir prevaleciendo la impunidad. ¿Qué peso tiene decir hoy que fue el Estado el culpable de este crimen? Pues es que al final del día si pudiéramos conceber que no hubo complicidad local en la desaparición de los 43 normalistas el desempeño que tuvo y que aparentemente cierra un caso que no está resuelto hay una complicidad brutal. Pues me parece que nos habla que como sociedad tenemos que exigir que el Estado cumpla con su labor. es esa, ¿no? Es salvaguardar la integridad de los ciudadanos y que si hay un acto en el que podemos pudiéramos dar este privilegio a la duda que no hubo intervención que haga su trabajo para hacer justicia. ¿Y tú como has visto en estos nueve meses verdaderamente crees que al Estado es el cual tendremos que pedirle justicia? Mira, me parece que es una exigencia que tenemos que hacer al Estado. Honestamente por lo que más han sucedido las cosas y no solo Ayotzinapa sino toda la lista que se suman a esta situación. Hoy, por ejemplo, hubo una movilización del Movimiento por la Paz en la mañana, ¿no? O sea, se están sumando movilizaciones y tragedias y desapariciones. Mucho de lo que va a suceder ahorita en la explanada de Bellas Artes con la jornada por Ayotzinapa es la suma de las ignominias, ¿no? Entonces, creo que no podemos renunciar a seguir exigiendo que el Estado haga su labor pero como sociedad no podemos quedarnos así. Hoy por hoy no podemos confiar en que el Estado lo resuelva pero eso no da para que no lo exijamos. Entonces, como sociedad ¿qué es lo que tendríamos que hacer si no les exigimos aparte de justicia? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? Me parece que una exigencia fundamental es que el Estado cumpla su labor pero como sociedad tenemos que volver a ciudadanizarnos. Estamos como en lo general muy adormilados si te has dado cuenta las movilizaciones cada vez van a menos y como esta otras tantas, ¿no? O sea, las luchas, la suma de luchas que ha habido en los últimos años verdaderamente el Estado y las responsables de todas las arbitrariedades le apuestan al tiempo al desgaste y la gente se empieza a adormecer tenemos que despertar y me parece que es pedagógico este tipo de ejercicios también es pedagógico en la ciudadanía pero también tenemos que seguir movilizándonos para un paso más yo no sé si tengamos la capacidad ahorita de organizarnos como sociedad en un frente común pero me parece que tenemos que ir empezando a caminar con acciones pues Ayotzinapa vive porque yo sigo optimista en que pueden estar vivos o no lo pueden estar pero el cargo de conciencia social que ellos nos dejaron fue luchar por una educación científica popular y es algo que todos tenemos que cumplir yo la posición que tengo es que fue tanto el narco como el gobierno porque viene sabido que México es un estado fallido en donde las fuerzas del alto poder y los narcotraficantes solamente se coactan de todas las acciones que cometen ¿y qué peso tiene entonces culpar al estado de este crimen? pues es bastante peso porque no es la primera vez que sucede una matanza de ese estilo y no solamente ni es Ayotzinapa ni Tlatelolco son muchas personas a diario tienen muchas personas y es culpa del gobierno y al fin y a cabo nosotros seguimos apáticos ¿y cuál sería una solución para que nosotros salgamos a movilizarnos a mostrarle indignación? se podría empezar por una revolución mental empezando a leer esa es mi idea empiezas a leer y empiezas a crear una conciencia social en todos pues en realidad hay demasiadas consignas que nos hacen venir a marchar aquí la lucha por la justicia obviamente vivos se los llevaron vivos los queremos han sido 43 los compañeros desaparecidos pero han sido decenas de años de injusticias de hambre de miseria de desempleo decenas de años de una educación que cada vez nos convierte más en mano de obra barata que lo único que está haciendo es que este país se vaya poco a poco a la ruina en todo sentido en términos políticos económicos y en términos culturales y pues la razón por la que nosotros estamos saliendo aquí es para gritar también con la cultura desde el estatal desde cleta desde la sexta que es como venimos ahorita conformando pues que estamos dispuestos a luchar por un mundo diferente a luchar por la transformación de este mundo y que estamos dispuestos a dar la vida aunque a veces el gobierno no nos lo crea si venimos hoy por la marcha escuchamos que gritan que fue el estado ¿qué peso tiene decir que fue el estado? bueno en realidad el estado no es solamente el presidente el estado tiene que ver con las instituciones el estado tiene que ver obviamente con la mano con el brazo armado y decir que fue el estado es decir directamente que fue el ejército y decir directamente que fue el ejército es decir directamente que fue el presidente pero son todas las instituciones que se han corrompido a lo largo de todos estos años en el país y es también una sociedad que a veces parece estar ciega sorda y muda ante los acontecimientos ante las matanzas todos los años de sangre que ha habido decir que fue el estado le proporciona obviamente una responsabilidad directa al ejecutivo sin embargo sabemos que el estado está ahí porque nosotros lo hemos permitido también hay una la responsabilidad que radica en nosotros es transformar eso si el estado está corrompido en todos sus niveles entonces ¿a quién le podemos pedir justicia? no le podemos pedir libertad al oposor la libertad la tenemos que conseguir nosotras los oprimidos entonces ¿a quién le corresponde? exigimos justicia porque sabemos que es digno y que es nuestro derecho pero quien tiene que ejercerla somos nosotros también y frente a la verdad histórica que nos dan ellos cuál es la posición que tenemos nosotros desmentirla totalmente y hacer que se escuche nuestra historia porque a veces no creemos que nosotros somos capaces de hacer la historia y en realidad aquí estamos demostrando que sí que sí podemos sin embargo creo que es necesario que todos los colectivos y organizaciones sistematicemos también los proyectos de lucha para que las siguientes generaciones no tengan que empezar de cero y tengan la experiencia también de nosotros ¿quieres agregar algo más? pues porque vivos se los llevaron vivos los queremos estamos aquí con un compañero de la UNAM bajista de Capitán Calavera ¿cuál es la consigna que te hace marchar aquí después de nueve meses la desaparición de nuestros 43 compañeros desaparecidos? pues ese es ese coraje que aún tenemos después de nueve meses pues traer la exigencia de que el gobierno aclare lo sucedido en Ayotzinapa y en otros lugares donde ha habido masacres en este país lamentablemente estos últimos años yo creo que pedir pedir justicia siempre va a ser necesario ¿y a quién le podemos poder pedir justicia si vemos que el Estado está corrompido en toda la estructura? ¿a quién es necesario pedirle justicia? bueno pues lamentablemente la corrupción nos ha ganado en este país entonces instancias internacionales creo que puede ser una gran de gran ayuda una gran oportunidad para que volteen a ver a México que de por sí sí se ha hecho presente lo que ha pasado lamentablemente en esta situación pero yo creo que tenemos que ir más allá porque la justicia en México no existe ¿y cuál es tu posición sobre la verdad histórica que nos da el gobierno federal donde nos dice que fue un grupo criminal el que asesionó a nuestros compañeros bueno la verdad histórica ¿cuál es tu posición que nos dan ellos? bueno pues todo este todo este tiempo que ha pasado nos hemos dado cuenta de que no fue un ajuste de cuentas sino que realmente el Estado está involucrado tanto tanto municipal estatal y federal entonces obviamente a ellos hay que exigirles esa verdad que a lo mejor muchos ya estamos suponiendo y que las versiones que nos está dando el mismo Estado pues son para burlarse la verdad ¿y qué peso tiene que estemos culpando al Estado si ellos nos están representando? ¿qué precio qué? ¿qué peso tiene culpar al Estado cuando ellos nos están representando? pues es un peso enorme ¿no? porque pues como todos nosotros pagamos impuestos para que la justicia en México exista y derechos obviamente ¿no? entonces es un peso enorme ¿no? exigirle al Estado que haga sus funciones y pensando que que así debería de ser en primer lugar seguir exigiendo su aparición con vida inmediata y el castigo a todos los responsables de su desaparición y de los procesos de represión que hemos venido enfrentando desde que nos movilizamos exigiendo la aparición de los 43 y en segundo lugar pues aprovechar esta jornada global de movilización por Ayotzinapa para poder volver a movilizarnos unitariamente en las calles y confluir además con contingentes interesantes de sindicatos combativos y de trabajadores de la sociedad civil que consideran que después de las elecciones todavía hay un montón de descontento que los resultados no nos dejan tranquilos porque sigue sin haber una alternativa que represente nuestros intereses entonces considero que esta es una buena oportunidad para venir a plantear todas nuestras reivindicaciones como sectores populares no solo la aparición de los 43 sino a partir de ahí que se desmilitarice el país que dejen de asesinar mujeres que cese la represión a todo el movimiento social y la libertad inmediata de todos los precios políticos ¿Cuál es el peso que tiene que nosotros estemos culpando al Estado? Decir que fue el Estado creo que de entrada nos ayuda a entender que necesitamos construir una alternativa para poder pues cambiar cómo se dirige el país y bueno en función de qué interés se votan políticas que a mi parecer pues terminan por atacar más nuestras condiciones de vida entonces poder señalar que fue el Estado nos permite hacer política para que la población en general que todavía considera que el Estado se puede reformar que puede humanizarse nos ayuda a abrir el debate sobre por qué tendríamos que conquistar un gobierno de los trabajadores de los sectores populares y bueno cuáles son las distintas estrategias para poder llegar a ello ¿no? Si nosotros estamos culpando al Estado sabemos que está corrompido en todas sus estancias en todos sus niveles ¿a quién entonces le podemos pedir justicia aquí? Yo creo que la exigencia de justicia es algo que no podemos dejar de lado más allá de que sepamos que no va a venir de los criminales que organizan los negocios de los capitalistas y de los empresarios pero es una consigna que aglutina y a nosotros nos permite pues poder ver cómo están las fuerzas desde abajo para poder construir esta otra alternativa que logre cambiar la correlación de fuerzas e imponer digamos un plan de lucha que pueda responder a nuestras necesidades ¿y cuál es tu posición frente a la verdad histórica que no es el gobierno federal sobre que los 43 compañeros fueron asesinados por un grupo criminal? A mí me parece que de entrada fue una salida fácil para el gobierno decir que no era su culpa decir que los cuerpos represivos el ejército la policía no estaban involucrados porque mucha de su legitimidad pues pasa por no tener que digamos cuestionar el brazo represivo pero considero que pues la verdad histórica que nos planteó el gobierno es pues totalmente irreverente ¿no? no puede creerse no puede sentir las investigaciones han mostrado nuevas pruebas de que todos los niveles del estado el ejército la policía todos los políticos se tuvieron involucrados y yo considero que tendríamos que empezar a cuestionar entonces cuáles son estos elementos que más allá de las personalidades que nosotros repudiamos por ejemplo el decir fuera Peña o el decir fuera Barca fuera Aguirre tiene que extenderse a decir fuera toda la casta política todos los diputados y senadores que viven del erario público y todo el apoyo a los procesos de lucha que están cuestionando las medidas que toma este régimen político ¿Quieres agregar algo más? Nada que solo invitar a todos los que están viendo a Aníbal Dañero a que sigamos movilizándonos yo considero además que en esta semana tuvimos una importante movilización del magisterio cosa que nos permite pensar que volvemos a una dinámica de mayor movilización de mayor confrontación con el Estado y que más allá de que en estos nueve meses tras la desaparición de los normalistas las movilizaciones no han seguido digamos tan masivas tan nutridas como entonces pues esto es un proceso de aglutinación de concentración de fuerzas y pues probablemente vengan nuevos escenarios en donde hay que salir todos a pelear por una alternativa independiente y bueno unitariamente en las calles junto a los trabajadores y los sectores populares Peña Nieto y su gabinete pensaron que esto no se iba a volver a repetir que los padres de familia no íbamos a marchar porque decían que ya el pueblo se había olvidado de nosotros que no se iba a volver a la policía y que no se iba a volver a la policía y que no se iba a volver callar la voz de los padres de familia porque no sienten el dolor que hemos vivido durante estos nueve meses día con día el tormento psicológico la ansiedad a la que nos han sometido piensan que nos van a dejar y que también nos vamos a callar a través de las amenazas que hemos recibido y aún así jamás van a callar a la voz de la razón y de la justicia de este pueblo si pensaron que estábamos solos hoy les decimos que estamos más fuertes que nunca porque en diferentes países en diferentes estados también se está realizando la marcha se les olvida en la miseria que han hundido al pueblo para que no se pueda trasladar a otras ciudades y unir las fuerzas para exigir la justicia y la presentación con vida de nuestros puertos ustedes normalizan ese día trágico del 26 de septiembre y que definitivamente no podemos quedarnos callados porque el gobierno invito a todos aquellos que nos escuchan a todos aquellos que digan ya basta a la impunidad a la corrupción a que se unan a esta parte de la resistencia de la dignidad y de los 43 por 43 que venimos convencidos que ya muy pronto encontremos la verdad y la justicia para castigar a estos políticos gobernantes los vecinos porque fueron uniformados quienes se los llevaron queremos hacer una invitación como siempre a nuestros universitarios a todos aquellos que se quieran sumar a los talleres para nosotros ustedes son una parte muy importante que nos ayuden a impulsar esos talleres porque a través de esos talleres hemos tratado de hacer conciencia sobre todo desde los niños así es que los esperamos el día 9 desde el 9 al 12 en Atenco esperamos su solidaridad esperamos su abrazo de que nos digan aquí estamos porque sabemos que van a llegar a ratificar su compromiso con Atenco sabemos que están ratificando su compromiso con Ayotzinapa hoy con Xochicuautla con la lucha social pero específicamente los estamos invitando para Atenco ayúdenos para que esos talleres puedan tener sus frutos como hasta ahora los han tenido así es que ahí los esperamos todos los todos los ancianos los niños digo los ancianos porque también se vuelven niños y todas las mujeres y los hombres que siguen resistiendo en Atenco en defensa de su tierra en defensa del agua en defensa de la vida así es que no falten por favor compañeros no falten